¿Cómo entramos? No sé, hay como unas moradas en el lado. Así que subamos. El asesor está aquí. El americano asegura que es aquí. El asesor de asamble nos tiene a todos dando vueltas. Entonces no es sin miedo. Si el americano está mintiendo, no va a ganar. ¡Mirad! ¡Están aquí! ¡No es un gran comirador al suelo! ¡No los detenemos! ¡Cantionemos! ¡No los detenemos! 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 Eso eran disparos. ¡Hermate! ¡Un ruido! He visto algo. Voy a comprobarlo. Sí, vale. ¿Nada por ahí? Esto está despejado. ¿Pero qué? Mierda, ¿qué fue eso? ¡Mierda, nos ven! ¡Esto se ha acabado! ¡Fuego! ¡Quítame el otro! Justo a tiempo. No debes de jugar. ¡Mierda! ¡Estás acabada! ¡Esto es! ¡Junto a la pared! ¿Dónde están? Está bien, vamos. Dispersaos. ¡Ya las tengo! ¡Buen trabajo! ¡Al suelo! ¡Los encontré! ¡Los encontré! ¡Los encontré! ¡Todo bien! No, 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 no. No, no. 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 ¡No lo haré por ahí! ¡No lo haré por ahí! ¡No lo haré por ahí! ¿Dónde estás, eh? ¡No lo haré! ¡Romeana! ¡No lo haré! ¡¿Dónde fui eso?! ¡No lo haré por ahí! ¡No lo haré! ¡Mierda! 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 ¡Todo despejado! Fracer, hay una puerta aquí. Podría ser una salida. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo, ¡vamos! Listo, ¡vamos! Burbujas de aire, hay un pasadizo en el estanque. Mira arriba, estamos en alguna clase de cenote. ¡Vamos! 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 ¡Mira ahí! La reina y sus doncellas. Estos serían los baños reales. Estatuas de mujeres para balear. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¿Qué es eso? Antigua escritura cánnada. Parecen versos. Podría ser poesía. ¿Esto es una biblioteca? Eso parece. ¡Adiós! 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 Gracias. 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 ¿Eso es un Sitar? Un Vina. Un antepasado lejano del Sitar. Fraser, ven aquí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Incienso? ¿O hierbas? Mira esto. Es increíble. Es una especie de altar. Parece que los reyes sufrieron mucho por su pueblo. No solo protegían el colmillo. Los historiadores creían que era un símbolo de poder y dominio, pero... diría que lo malinterpretaron. Era un símbolo de su pueblo, de su cultura. Los representaba a ellos. ¿Y eso qué es? No. ¿Qué es? ¿Qué es? Mi padre estuvo aquí. Algo muy gordo ya. ¿Por qué no me lo dijo ese maldito cabrón? Tú misma lo has dicho. Quería mantenerte a salvo. No puedo dejar que Asad se quede el colmillo. No. No podemos. Gracias. Espera a que salgamos vivas de esto. Muy bien. No olvides a Ganesh. Menos mal que lo traje. Por aquí. Es impresionante. Toda esta grandeza oculta al mundo. Pero ¿cómo llegamos ahí? Vamos. Hay profundidad suficiente. No. No. No, no. No, no. No, no. Vale. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.